Música Muy buenas noches, distinguidos televidentes de la región Centro Occidental del país En el día de hoy Vamos a conversar sobre un personaje Muy importante en la vida de la ciudad y de la región Un hombre que supo ganarse la confianza De la población Que supo hacer amigos de verdad Sobre todo porque él fue un hombre correcto Un funcionario público competente, apasionado y honesto Un servidor de la comunidad Un apasionado de los derechos del niño Un apasionado de la cultura regional Con una profunda base De cultura mundial, total, humanística Un hombre que realmente Ha dejado una profunda huella En la vida citadina Hasta el punto que El programa más importante De la cultura jurídica del país El programa Más interesante Desde el punto de vista de su repercusión Y de la profundidad En el tratamiento de los temas Escogidos El programa que Que ha tenido La acogida De los científicos del derecho Los estudiantes del derecho Y los amigos del derecho Lleve precisamente su nombre Me refiero al doctor J.M. Domínguez Escobar Es gobernador de estado Es procurador De menores Cargo que ejerció Con gran responsabilidad Durante más De 22 años Egresado De nuestra universidad central El año de 1935 Un hombre que Fue el promotor De grandes iniciativas regionales Como por ejemplo La universidad centro occidental El politécnico de Barquisimeto Que fueron instituciones En donde él participó Activamente En su gestación Y en su organización El doctor Domínguez Escobar Abogado de primera categoría Científico del derecho Conocedor profundo De las realidades del mundo Y de las necesidades De la gente Fue realmente Un ilustre Barquisimetano Que no solamente Llena páginas En nuestra historia regional Sino Que copa Recuerdos Que se traducen En una profunda Admiración histórica Para hablar Sobre el doctor Domínguez Escobar Hemos invitado Al doctor Ricardo Hernández Álvarez Muy conocido En el estado Lara En la región centro occidental Y en el país Abogado como el doctor Domínguez Escobar Jurista como él De fácil Pluma También como el doctor Domínguez De una expresión verbal Muy clara Muy rotunda Muy convincente Y muy apasionada Y de una fe Extraordinaria En la cultura Y particularmente En la cultura jurídica A él se debe Junto con otros Distinguidos juristas De la región Centro Occidental El patrocinio De la jornada Que llevan el nombre Del doctor Domínguez Escobar Y que como ya dijimos Es O son O constituyen El centro De investigación Jurídica Más importante Por su profundidad Y de mayor Repercusión Por la convocatoria Que allí se realiza Para que los Mejores juristas Del país Discutan Los temas Que están Planteados En el debate Nacional Sobre las cuestiones Jurídicas Y lo que Las cuestiones Jurídicas Tienen De incidencia En la vida De la república Bienvenido Ricardo A esta conversación Soy un hombre Que no solamente Fue tu amigo Sino que Prácticamente Fue tu maestro Sin duda Y tu familiar De más está decir Que te agradecemos Enormemente Que hayas aceptado La invitación Para hablar De este Ilustre Barquisimetano O mejor De este Ilustre Habitante Del planeta Que tuvimos La suerte De que naciera En Barquisimetano Muchas gracias Pepe Muchísimas gracias Por haberme invitado Nuevamente A este programa Que es un programa De primera El hecho De que Tú hayas logrado Conseguir Y traer aquí Más o menos Cientos y tantos Personajes Que son gente De primera Constituye realmente Una de las cosas Más importantes Que se está haciendo En el estado Lara Porque un pueblo Necesita Que se le recuerden Y se le hagan presente Sus verdaderos valores Muchas gracias Por tus generosas palabras Y por darme la oportunidad De hablar De quien fuera Mi maestro De quien fuera Una persona De mi mayor afecto Una persona De mi mayor admiración Y desde luego Un hombre de primera Yo quisiera Que en este enfoque Que vamos a hacer Del doctor Domínguez Habláramos en primer lugar Un poco De lo que es su vida Y su familia Sus ancestros Porque El doctor Domínguez Fue fundamentalmente Un abogado Y un servidor De la ciudad Y esa vocación De abogado Y de servicio De la ciudad Es una cosa Que le viene Por herencia Luego me gustaría Que habláramos de él En lo que es Lo que fue su definición Fundamental Ante la vida Que fue su condición De abogado Que habláramos En tercer lugar De su actividad De servicio A la colectividad Y finalmente Que destacáramos Algunas de las características De su personalidad Que lo hacen Gente de primera Me parece extraordinario De manera que El temario Es amplio Porque la persona Despoñó una gran actividad Y vamos a hacer Un esfuerzo Por aprovechar el tiempo Y un esfuerzo De síntesis Como veremos En algún momento Más adelante El doctor Domínguez En sus escritos Fue un hombre Que manejó Profundamente El poder de síntesis Sí señor El doctor Domínguez Escobar Forma parte De una familia Que durante un lapso De más o menos 200 años Le ha dado brillo Al foro larense Su quinto abuelo Fue El doctor Domingo De Alvarado El doctor Domingo De Alvarado Es uno de los próceres Más ilustres De esta ciudad Fue uno de los principales Promotores Del movimiento Independentista En Barquisimeto Fue diputado Al congreso De 1811 Y firmante De nuestra primera Constitución Él era hermano De la alférez real Don Juan José De Alvarado Que era furibundo Realista Y tuvieron disputas Políticas terribles Su bisabuelo Fue licenciado Andrés Guillermo Alviso Que es un prócer Civil de la Barquisimetaneidad Aunque no nació En Barquisimeto Nació según algunos Encaudares Y según otros En Salares Pero su actividad La realizó En Barquisimeto Fue un hombre De letras Y de leyes Fundador Del primer periódico Que circuló Entre nosotros Su abuelo Fue el doctor Y general Ramón Escobar Alvarado El doctor Ramón Escobar Alvarado Fue militar Y abogado Tuvo en Barquisimeto Una imprenta Muy importante Que fue la imprenta Escobar Fue ministro De Hacienda De finanzas Creo que se llamaba En esa época Como se llama ahora Nuevamente Su padre Fue el doctor José María Domínguez Tinoco Abogado Yaracuyano Que se instaló En Barquisimeto Y desempeñó Una labor muy importante En Barquisimeto Y a él Se le debe La inclusión En nuestro código civil De la presunción De comunidad Entre concubines Él le mandó Un memorándum A la Comisión Codificadora Nacional Donde planteaba El terrible problema Que significaba En Venezuela El concubinato Que era la forma Más extendida De familia Donde había Un concubino rico Era la unión mayoritaria La unión mayoritaria Y cuando se moría El concubino La mujer quedaba En la calle Porque la mujer No era heredera La mujer no tenía Derechos En el patrimonio Que se había formado Y entonces Lo heredaban Los hermanos Hay aquella En Canaima Donde Rómulo Gallegos Pone a uno De los personajes A que firme Poco antes Al muerto Casa al muerto Para que no pase eso Luego Para terminar esto Entonces su padre Un artículo mortis Su padre fue el doctor Tomínguez Tinoco Su tío fue el doctor Ramón Escobar Albizu También otro de los Otro prócer De la abogacía De nuestro tiempo Sin duda Entonces a él le viene Ese vínculo Con la abogacía Y con el servicio De la ciudad Por su herencia familiar Vamos a cumplir Ricardo Los compromisos De la planta En este momento E inmediatamente Regresamos A conversar Sobre la vida Y la obra De este Gran barquisimetano El doctor Domínguez Escobar Ya venimos Ricardo La verdad que Las vinculaciones Del doctor Domínguez Con la región Son profundas Y todo lo que son Sus antepasados Y sus familiares En general Fueron varones Que le dieron Mucho lustre Particularmente Al foro Al derecho Porque Hay dentro De la familia Del doctor Domínguez Escobar Muchos abogados De ayer Muchos abogados De hoy Inclusive muchos Abogados de mañana Como el caso Del doctor Ramón Escobar Salón Que su primo El hijo De Ramón Escobar Que es un destacado Ramón Escobar León Es un destacado Abogado Y además Ya escritor El profesor Titular De la universidad central Exactamente Y su nieto Que La verdad es que Sin duda alguna Hay allí Casi Podríamos decir Un valor genético En la En la formación Jurídica De todas estas Personalidades Bueno Continuando un poco Con la idea Entonces el doctor Domínguez Escobar Nació en Marquisimeto El 18 de mayo De 1910 Estudió en el Colegio La Salle En el Colegio La Salle Va a ser No, no Tú tenías por ahí Una foto Sí, ya lo voy a mostrar En el Colegio La Salle Va a ser Su maestro Fundamental El hermano Luciano El hermano Luciano Es una persona A quien él quiso mucho Y que ejerció Una gran influencia En él En el año 70 Se hizo un homenaje Al hermano Luciano Aquí en Marquisimeto Con motivo de sus 80 años Y él dio el discurso Y en ese discurso Él terminó diciendo Que le daba las gracias A quienes lo designaron Orador Porque le permitieron decir Las palabras más gratas Que había pronunciado En su vida Como era la de rendir Homenaje a quien fue Su inolvidable Y mejor maestro Él fue un lasallista Un hombre que quiso mucho El Colegio La Salle Y aquí tenemos una foto En un homenaje Rotario A los 50 años Del Colegio La Salle Esta foto fue Cuando los 50 años Del Colegio La Salle En un homenaje Que le rindió el Rotario Y que él Se lo ofreció Al Colegio La Salle Él Después de Terminó su bachillerato Aquí Y él no va a comenzar A estudiar Derecho Él va a comenzar A estudiar Medicina Y hay una anécdota Muy interesante El secretario general De la universidad Que era Mario Griseño Iragorri Incribía personalmente A los estudiantes Era una universidad Muy pequeña Y cuando Mario Griseño Iragorri Lo ve Primera vez en su vida Que lo veía Le dijo Tú no sirves para médico Incríbete en abogacía El año que viene Porque la facultad La habría un año Si un año Si un año Bueno Elí que dijo Este hijo ¿Por qué me sale con eso? Pero efectivamente Dejó de estudiar medicina El papá se molestó Se puso a trabajar En una hacienda Lo mandó a trabajar En una hacienda En San Felipe Y para que lo inscribiera El año siguiente En medicina Le escribió A quien había sido Su compañero de estudios Del Colegio La Salle Y habría de ser su amigo Toda la vida El hijo Anzola Que estaba en Caracas Y le pidió Al doctor El hijo A el bachiller El hijo Anzola En esa época Que le hiciera Los trámites de inscripción El doctor El hijo Anzola Me mostró La carta Escrita de puño y letra De Domínguez Que la conservaba él Y la debe tener hoy Iván Donde le pedía esa cuestión Él tuvo esa gran amistad Con El hijo Anzola Cuando tú fuiste gobernador Tú los condecoraste A los dos En el mismo acto A la dos En el mismo acto Y él dice allí Que entre las cosas Que lo satisfacen más Es que lo hayan Que haya sido Condecorado junto Con El hijo Anzola Con quien dice Me diría desde la adolescencia Una entrañable amistad Con él compartiría El compañerismo fraternal De una juventud Llena de ilusiones Y de azares Y de alegres penurias Agrega esto Que es muy interesante Que solo entre estudiantes Las penurias Pueden ser alegres Sí Esta foto Cosa muy interesante Porque ellos fueron Grandes amigos Pero amigos de verdad Verdad Con unas posiciones Políticas totalmente Totalmente diferentes Eso es muy importante Porque dice mucho De los dos Dice mucho De los dos Mira El hijo Anzola El doctor Domínguez Escobar Era padrino De El hijo Anzola Millán Vilma La hija del doctor Domínguez Escobar Es madrina De un hijo De El hijo Anzola Millán Y un hijo de Vilma Es padrino De un hijo De El hijo Anzola Millán Esta foto Estaba en el doctor El hijo Anzola El doctor Domínguez Escobar Y doña Hortencia De Anzola Bueno El doctor Domínguez Escobar Durante su carrera De Estudio de Derecho Él dirige Se destaca mucho Como estudiante Es el director De la revista De la Sociedad De Estudiantes de Medicina Escribe trabajos jurídicos De los cuales Nos referiremos más adelante Algunos de los cuales Reciben premios En un jurado Integrado por muy calificados Profesores O sea Premiados Siendo estudiante Participa en los Movimientos estudiantiles De 1928 Él tenía en su oficina Una foto Donde estaba Con los estudiantes Presos Yo no recuerdo Si en el castillo O en la rotunda El grupo ese grande De estudiantes Que hicieron presos Esa foto La mostró aquí La misma foto Cuando entrevistaste Al hijo del doctor Pérez Pérez Sobre el doctor Pérez Pérez Ajá Era la misma foto Que él tenía A Maximiliano Pérez Era la foto Que él tenía En su oficina Y se gradúa Presentando una tesis doctoral Sobre el abuso Del derecho Esta tesis Que está aquí Este libro Este folleto Este es el folleto Original Este es el folleto Original De la publicación Este es Se lo dedicó él A Chenel Tamayo Aquí está Dice Y a mí me lo regaló Mi compadre El hijo de Chenel Jorge Tamayo Martínez Está dedicado Para Chenel Como un Recuerdo afectuoso Y con un abrazo cordial A José María Domínguez Es su tesis Que está dedicada A la memoria de mi padre A mi padre Y a la que ha sido Para mí una segunda padre A mis hermanos A mis tíos Doctor Ramón Escobar Alviso Y Eucariz Domínguez de Lima El doctor Domínguez Tinoco Enviudó Estando el doctor Domínguez Muy joven Muy niño tal vez Él se casó En segundas nupcias Con doña Aura Marina Carraquero Por eso sus hermanos Son Domínguez Carraquero El hijo de Domínguez Escobar Son Domínguez Carraquero Y él Su segunda madre A quien él se refiere Es a doña Aura Marina Luego Él se regresa Se instala en Barquisimeto Se dedica al ejercicio De su profesión En Barquisimeto Y vive fundamentalmente En Barquisimeto Dedicado al ejercicio De su profesión Con Algunas Breves Interrupciones Fue secretario general Presidente Del estado Lara Diputado Encargado De ministro consejero Y encargado De negocios De la embajada En Argentina Y estuvo En Francia Antes de todo esto Haciendo estudios De especialización En París Él dice En ese discurso Que Su afición Por el francés Y por la cultura francesa Se la debe Al hermano Luciano Él fue un hombre Profundamente conocedor De la cultura gana El hermano Luciano Fue entre otras cosas Profesor de francés El doctor Domínguez Fue profesor de francés Este es Una foto De cuando él estaba En Argentina Haciendo Una ofrenda floral Ante la estatua Delibertador En Buenos Aires Bueno El doctor Domínguez Es profesor de francés Cosa que se le debe Pues a la influencia Del hermano Luciano Se casó Con doña Isabel Teresa Briceño Una distinguida familia Barquisimetana De origen Andino De origen Tachilense Pero ellos Ya muy barquisimetanos Aquí está una foto Está ella Con sus hijos Uno de sus hijos Jaime Murió estando Murió muy joven De 22 23 años Y eso fue un golpe Mortal para el doctor Domínguez Quien apenas Lo sobrevivió Dos o tres años Después El doctor Domínguez Murió en Barquisimeto Donde vivió toda la vida En 1972 En octubre de 1972 Ha recibido Postmorte Muchísimos homenajes Tu Más de tu gestión De gobernante Se escribió Un liceo Que lleva su nombre El colegio de abogados Del estado Lara Publicó este libro Que tiene Es la revista Del anuario De 1972 Que publica Una compilación De todos Sus trabajos jurídicos Sus trabajos Sobre temas De cultura general Y publica También Las intervenciones Que sobre él Escribimos Distintas personas Luis Beltrán Guerrero José Rafael Mendoza Carlos Felice Cardot Hernán Rodríguez Araujo Beatriz Villani Y yo Este libro Fue publicado Por el colegio de abogados El colegio de abogados Le Dedicó también Llevan su nombre La jornada José María Domínguez Escobar Que este año Llegaron A la trigésima edición Con tal motivo La universidad Centro Occidental Isandro Alvarado Editó este CD Que contiene Una síntesis De música Una antología De la música Del fondo musical De la universidad La selección Es obra De Marco Tulio Mendoza Y este retrato Que está aquí Que es este mismo Que está allí Es una obra De Gonzalo Chirinos Que él Y la UCLA Se la obsequiaron Al colegio de abogados Que está en la oficina De la dirección Del instituto También en vida Recibió Muchos homenajes Muchos honores Recibió La orden Jacinto Lara Que se la diste tú Recibió La orden del trabajo Fue declarado Caballero De la república De Italia Este es el Acto Donde se le impone La condecoración De caballero De la república De Italia ¿Cómo estamos De tiempo? Bueno Todavía nos queda Un poquito Bueno Pudiéramos hablar Entonces De lo que fue Su actividad De abogado El doctor Domingo Fue fundamentalmente Un abogado Un gran abogado Un gran abogado Y pudiéramos Distinguir entonces Su parte de abogado Pudiéramos distinguir Su parte de abogado En tres aspectos Lo que es Su actividad profesional Lo que fue Su obra de escrita Su obra de escritor Sobre cuestiones de derechos Y lo que fue Su actividad gremial Él fue un gran abogado Que se dedicó Se destacó tanto En su actividad profesional Privada De abogado Como en La prestación De servicio público En su actividad profesional De abogado Privada Se dedicó tanto A litigio Como a la asesoría Fue un litigante Muy completo Era un hombre De una gran capacidad De argumentación Sus escritos jurídicos Están muy bien concebidos Están destinados En el nivelo Ya convencía al juez De cuál era La razón de sus argumentos Era un hombre Que disfrutaba Planeando una estrategia Que disfrutaba Escribiendo unos informes Que disfrutaba Manejando su profesión Fue asesor De varias empresas Fue muy consultado Inclusive por otros abogados Inclusive profesores Yo vi en su archivo Cartas de profesores Universitarios Muy importantes Consultándole puntos A él Y En la rama Del servicio público Prestó Su concurso Como procurador General Como procurador Del consejo del niño Procurador de menores 22 años 22 años Él entró Al consejo del niño Cuando el doctor Agustín Subillaga Y mi padre Eran presidente Y secretario general Del consejo del niño Su obra además Conta en dictamen Muy importante Yo creo que Mientras La planta Cumple Con sus compromisos De este momento Ya nos preparamos Para entrar En la otra parte De este programa Sobre la vida Y la obra De El doctor Domínguez Escobar Ya regresamos Ricardo Esta explicación Que tú nos has hecho De Parte fundamental De la vida Del doctor Domínguez Escobar Tiene Muchísimo interés Porque De una manera Bien 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 Condensada Nos has presentado Facetas Que Deben conocer Los larenses Y los centros occidentales Tú decías Al principio Del programa Que Que Tratar de Tratar de Exaltar Los valores regionales De gente De primera De verdad Es casi Una obligante Misión Que Tienen que cumplir Los medios De comunicación Yo creo que Precisamente Uno de los hombres De De mayor Pasta Para la obra buena De mayor De mayor Actitud Conciliadora De mayor Sentido De la responsabilidad Pública Y privada Del mejor Sentido De la amistad En el estado Lara Precisamente fue El doctor Domínguez Y eso Que lo conozca La gente Que gran parte De la gente Estoy seguro No lo conocía Es realmente Una contribución A que la memoria De este distinguido Hombre Larense Sea Conocida Mucho más Por la gente De esta región Que yo me he dado cuenta Quiere mucho Su pasado Así como se angustia Por su porvenir Quiere mucho A su pasado Y entiende Que esa es La base Fundamental De lo que podemos Llamar La cultura Larense De modo que Yo creo que Aparte de esa faceta Vamos a escuchar En tu voz Que lo conociste Realmente Conociste mucho Al doctor Domínguez Y lo consideras Tu maestro Vamos a ver Otra faceta Que van Completando El dibujo De un hombre Tan importante Como él En la vida regional Bueno Siguiendo un poco El orden Que nos habíamos hablado Habíamos hablado De lo que fue Su actividad privada De abogado Sus actividades En la administración Pública A través En el consejo Del niño Como procurador De menores La judicatura No le fue extraña Él fue muchísimas veces Juez accidental Él era suplente De Anselmo Riera Nunca fue juez Titular Funcionario Pero fue muchas veces Juez accidental Sus sentencias Eran unas sentencias Muy bien logradas Muy bien escritas Domínguez era un hombre De muy buena prosa Y Con un gran Análisis jurídico La otra Actividad Que quería destacar De su actividad De abogado Fue su actividad De escritor Sobre temas de derechos Eso es una actividad Que comienza Siendo estudiante Como ya te dije Él publicó Siendo estudiante Dos trabajos La sociedad conyugal Y la promesa De futuro matrimonio La sociedad conyugal Fue premiada Por un jurado Integrado Por El doctor Juan José Mendoza Uno de los grandes Sabios del derecho El doctor Carlos Sequera Y el doctor Numa Quevedo Y fue publicado Un número especial De los anales De la Universidad Central De Venezuela Luego publicó También La promesa De futuro matrimonio Esas dos obras Junto con otras De él Se enfocan A un tema Que fue de su absoluta Preferencia Que fue el derecho De familia Así escribe La deserción familiar En el derecho Venezolano Que es su trabajo De incorporación A la academia De ciencias políticas Y sociales Que es un trabajo Muy importante Porque en ese momento Había una gran dispersión De normas Sobre derechos de familia Porque se habían venido Dictando una serie De leyes Tanto sustantivas Como adjetivas Leyes nuevas Leyes especiales Y entonces Estaban un poco regadas Por así decirlo Y él hace un análisis Concatenado De esas leyes Es el primero Que se hace en Venezuela Sobre esa cuestión Luego escribe Dos trabajos Sobre el hijo adulterino El reconocimiento Del hijo adulterino Y la situación Del hijo adulterino La protección al niño Que era un tema Que a él le apasionó Y le preocupó muchísimo Y luego La falta de inscripción En el registro civil De un adulto Cuyos padres Lugar Fecha de nacimiento Se ignoran Un trabajo muy interesante Y son un aspecto Muy práctico Su tesis doctoral Como ya te dije Es el abuso del derecho Ese es un tema Muy importante Es el primero Que se escribe en Venezuela Es un momento En que Venezuela Ese tema Era absolutamente ignorado Y era más bien Un tema Que repunaba A un criterio clásico Un criterio conservador Del derecho Porque como voy a usar Yo del derecho Si yo estoy actuando En ejercicio de un derecho No estoy abusando Claro Pero Ya en Europa Se planteaba el problema De que Usando Desde el ejercicio De un derecho Si tú lo usas En forma distinta De su función social Puede constituir Un abuso Y generar responsabilidad Su tesis Te repito Que es de 1935 Se plantea ese problema Por primera vez en Venezuela Ya eso ha sido Ya muy estudiado Y se incorpora En la reforma Del código civil De 1942 Escribe también Sobre Lo social y económico En las constituciones De Venezuela Tiene un trabajo Sobre el cheque Y un trabajo Sumamente interesante Que fue de los últimos Que es sobre las relaciones Entre el derecho Y la tecnología Él era un hombre De avanzada Él era un hombre Que siempre El caso de su tesis De grado Te lo estoy diciendo Claro, claro Él era un hombre Que se preocupaba Por como la tecnología Estaba irrumpiendo Y como el derecho Tiene que salir A enfrentar Los problemas De la tecnología Yo creo que ese fue Tal vez su último Trabajo poco Antes de morirse Fue un gran gremialista Y esta es la última Parte de su actividad Como abogado Estuvo siempre Incorporado Al colegio de abogados Fue tres veces Presidente Del colegio de abogados Siempre estuvo Presentando Una colaboración Haciendo una sugerencia Formando parte De distintas comisiones Tuvo muchísima Participación En el cuarto Congreso Del colegio de abogados Que celebró En Marquisimeto Y que fue una cosa Que marcó historia En la historia De la abogacía Representó también Al Estado Lara En el sexto congreso Que se celebró En Ciudad Bolívar Donde se aprobó El código de ética Del abogado venezolano Y tuvo allí Una participación Muy destacada Era un hombre Con una profunda Preocupación Por la ética De la abogacía Y Creó La fiesta De San Ivón Bajo su presidencia Se creó La fiesta De San Ivón Como ocasión Para que los abogados Correalizaran Pero fundamentalmente Para que tuvieran Una reflexión Sobre los valores Morales de la abogacía Desde el punto De vista De un señor Que siendo abogado Llegó a ser santo Sí señor Participó En Dos proyectos De ley de abogados Fueron redactados Por él José Rafael Mendoza En uno de sus estudios Que aparece aquí Después de muerto Él dice Que Basta leer Esos dos proyectos Para darse cuenta De la formación Jurídica Que tenía Domínguez Escobar De su capacidad De escribir Un proyecto De ley Con un estilo Que él lo dice De una vez Tan breve Como sustancioso Finalmente Poco antes de morirse Él le propone Al doctor Argeni Román La celebración De una jornada Sobre derechos De familia Que son El punto de partida De la jornada Domínguez Escobar Él hace la proposición Román Lo Lo designa Para que Las coordine Pero se murió No pudo Participar En la jornada El colegio de abogados La bautizó Con su nombre Como ya te dije Estamos en la trigésima edición De modo que El origen Histórico De De la jornada Domínguez Escobar Está precisamente Un jornazo Del derecho De familia Que él estaba Patrocinando Con el doctor Argeni Román Otro valor De las ciencias jurídicas Centrooccidentales Porque él es nacido En Ospino En Ospino Pero es un Barquisimetrano Completamente Completamente Un hombre de Un hombre ejemplar Un hombre ejemplar Por mil títulos Un hombre ejemplar El doctor Román Tenía desde hace mucho tiempo La inquietud De organizar un evento En Marquisimetrano Él había sido presidente Del colegio de abogados En anteriores oportunidades Y no lo había podido realizar Porque el colegio de abogados Era una institución Que estaba En la inopia económica Cuando Hay la oportunidad Gracias a unas Medidas tomadas Por Argeni Román De realizarlo El doctor Domínguez Escobar Le propone La realización De unas jornadas De derecho de familia Entonces El doctor Román Le contesta A una carta Diciéndole Que está de acuerdo Y le encarga La coordinación Le encarga la coordinación Pero murió Ya él había hecho Esos trabajos importantísimos Inclusive de dar coherencia A todas las leyes Sobre derechos Que se relacionaban Con familia Mira Él tuvo Como dijimos al principio Una larga vida de servicio Él era un hombre Con un gran sentido Del compromiso social Él se sentía Obligado A servir A sus semejantes A servir A la comunidad Esa era una obligación Que él sentía Y esa obligación El vínculo El vehículo fundamental Para él cumplirlo Fue el Rotary Él cumplió Él fue un gran Rotario Hernán Rodríguez Araujo También hay un escrito Que aparece allí Le dice que fue un maestro Avesado En la filosofía Rotaria Entonces Tanto la filosofía Rotaria Como la institucionalidad Rotaria Le brindaron a él La oportunidad De realizar Una amplia labor Comunitaria En Barquisimeto En esta foto La vemos En una intervención En el Rotary Club El que está aquí atrás Es Pascual Lledó Otro gran Rotario Otro gran Rotario Sí Aquí está Recibiendo una condecoración De Rotary Internacional El doctor Ramírez No solamente fue presidente Y primer animador Del club de Barquisimeto Sino que fue gobernador Del distrito correspondiente Del Rotary Internacional Exactamente Aquí le dije tú El Rotary Club Promovió Una El Rotary Club Promovió Una El Banco de los Ojos Y aquí aparece En esta foto En esta foto aparece Un grupo de Rotarios En la fundación Del Banco de los Ojos El doctor Domínguez Escobar El doctor Teodoro Vargas Humberto Campins Que fue su hermano Fue su hermano Fue su hermano El doctor Sanón Sara Rodríguez Araujo Jesús María Rodríguez Oropesa Michu Rodríguez Oropesa Gino Colpi Y el don Rafael Dalmago Él era un hombre Con una gran preocupación Por la protección A los discapacitados Por la protección A los niños Porque se crearan Instituciones de cultura Y la ciudad La ciudad Tuviera espectáculos Artísticos Y musicales Y por eso participa Él en todas Esas instituciones En el centro En la creación Del centro Del centro Desde el núcleo De la universidad Centroxinical Y en dos instituciones Que creó Humberto Campins Por cierto Para promover A la universidad Que eran Surco Y Fundasurco La OPAN FIPAN El Club Ítalo-Venezolano Porque él estaba Muy interesado En que los extranjeros Se incorporaran Al medio social En los clubes deportivos Y sociales De la ciudad La asociación De antiguos alumnos De la Salle Desempeñó Un gran trabajo Fue un hombre Que todas las instituciones Y corporaciones De Barquisimeto Contaron siempre Con su respaldo Termino Me están pidiendo Que termine Con una cuestión Es que no vamos a terminar No, termino este negro Con una cuestión Que dijo Carlos Felice Cardot Cuando él falleció En lo que va a decirlo Es difícil conseguir Otro Barquisimetano Tan comprometido Con todas las actividades Científicas Culturales Y sociales De la ciudad Como él Está dicho En un trabajo De Carlos Felice Cardot Que está publicado En este libro Que te mostré Y yo creo Y yo estoy seguro Que tú también crees Que el doctor Felice Tenía razón Tenía razón Vamos a cumplir Los compromisos De la planta E inmediatamente Regresamos A esta conversación Con el doctor Ricardo Hernández Sobre la vida Y la obra Del doctor Domínguez Escobar Ya regresamos Ricardo cuando El doctor Felice Definió en su discurso Con esa corta Pero contundente frase Al doctor Domínguez Escobar Sin duda alguna Estaba Haciendo No solamente Un acto de justicia Sino de De verdad histórica ¿No? En Lara Ha existido Mucha gente Importante En Lara Ha existido Valores Un acto de justicia De las instituciones De las instituciones regionales Que más se preocupó De dilatada trayectoria Porque fue gobernador del estado En situaciones En situaciones Centro occidental Yo en la oportunidad En que se estaban promoviendo La universidad Y el politécnico Yo ocupaba La secretaría general De gobierno Y era el gobernador del estado Eligio Anzola A mí me consta La preocupación La actividad Del doctor Domínguez Escobar Y de Humberto Campins Juntos En darle impulso En alertarnos Que no se podía perder Esa oportunidad Porque era única E indispensable Para la vida cultural De Barquisimeto Todas esas cosas Todas esas actividades La música Su preocupación Por el niño Su preocupación Por el débil jurídico Como lo ves tú Inclusive En los estudios Premiados Que él hizo Como estudiante de Derecho Sin duda alguna Que estamos en presencia De uno de los hombres Más importante Que ha tenido La ciudad de Barquisimeto Y el estado Lara Y la región centro-occidental En todos los tiempos Mira Pepi Tú dijiste una cosa Que en el estado Lara Hay mucha gente importante Y este programa Es una prueba de ello Tú has conseguido Una cantera infinita Y en este acto Porque es una preocupación Tuya permanente Este es un homenaje A Barquisimeto Están los ilustres Dice la foto Por detrás No dice más nada Estás tú Que eras gobernador De estado Está Ibrahim García Áñez Que era concejal Está Juan Antonio Asuaje El doctor Domínguez Luis Beltrán Guerrero Raúl Asparren Que era presidente Del consejo municipal El doctor Felice Cardó David Salusti Estoy yo Que estoy muy gordo Porque acaba de dejar de fumar Y está en su María Bermúdez O sea En una preocupación Por destacar Los valores del estado La última actividad De servicio colectivo A la que él se vinculó Fue a la creación De la comisión municipal Coordinadora De actividades municipales Y de la orquesta Típica municipal Esa fue una proposición Que le hizo Al consejo municipal De Iribarren Que lo presidía Raúl Asparren Es un gran barquisimetano Y un gran munícipe Raúl Asparren Se entusiasma Con la idea Lo nombra Presidente de la comisión La comisión Realiza una importantísima Labor de recopilación Musical De archivos musicales De rescate De archivos musicales El secretario De la comisión Era el profesor Silva Ceballos A quien tú entrevistaste En estos días A propósito Delías Rivero Yo creo que Debe ser el único Sobreviviente El profesor Silva Ceballos Debería escribir La historia De esa comisión Esa comisión Funda además La orquesta típica Municipal Y la dirige Rafael Miguel López Y aquí está Un brevísimo discurso Que él pronunció El día De la Primera presentación De la orquesta típica Municipal Que es de destacar Los valores De la música Como instrumento De cultura Y de acercamiento Entre más gentes Hablando de las características Personales De Domínguez Escobar De las que lo hacen Hombre de primera Yo diría En primer lugar Su inmensa Honestidad Profunda Un hombre Honesto En el más completo Sentido de la palabra No solamente En la honestidad Administrativa En la honestidad Profesional En la honestidad En la honestidad De su vida En la honestidad De su vida En la honestidad De intelectual Fue un hombre Que quien se relacionaba Con él Sabía que se estaba Al conocerlo Que se estaba relacionando Con un gran señor En el más exacto Sentido de la palabra Fue un hombre Con un gran sentido De familia Vinculado Su familia A sus amigos Tuvo grandes amigos Humberto Campins César Campins A quien consideraba Como un hermano menor Mi padre Fue gran amigo de él Con el negro Hernández Fue amigo Un primo hermano De mi padre Manuel Cordillo Robati Inclusive estaba Entre los padrinos De su boda Estuvo grandes amigos Que fueron sus hermanos Los rotarios en general Fueron sus hermanos Era un hombre Que vinculaba dos cosas Un hombre Profundamente regionalista Y profundamente universal Era un hombre De una gran cultura universal Y un hombre Que amó Entrañablemente Barquisimeto Le gustaba proclamarse Barquisimetano Y catedraleño Porque él se creó En la región esa cercana De la iglesia de San Francisco Que era la catedral Mucha gente le echaba bromas Porque él después Se mudó para Concepción Se residenció en Concepción Era motivo para que la gente Él decía Barquisimetano Y catedraleño Entonces Ramiro Montesino Fue otro gran amigo de él Gran juez Gran juez El Oilanes Martínez El hijo Anzola Entonces él tenía Esa vinculación De la ciudad Con la cultura universal Era un hombre Que estaba al día En cuanto a música En cuanto a pintura En cuanto a historia En todo lo que ocurría En el mundo En este libro Que se llama Diez charlas Son charlas Dictadas por él En el Rotary Club Si tú lees el índice Habla Miranda Sobre el generalísimo Francisco de Miranda Sobre el congreso de Panamá Sobre Vistazo a Buenos Aires Una ciudad que él quiso mucho Quiso mucho Además él Realizó una gran función Diplomática Nota sobre la pintura occidental El caso de la Guayana Ezequiva La pintura colonial Larense Derecho y tecnología De la que ya te hablé Sobre la comprensión mundial Y el día de la libertad El 14 de junio El día de la toma De la Bastilla Si tú lees eso Te das cuenta Primero de la gran cultura Que hay Segundo de su gran capacidad De escritor Era un hombre Que tenía una prosa Muy fina Una prosa muy delicada Una prosa muy bien manejada Con un gran poder De síntesis Cuando tú lo lees Además era muy grato Él tenía una manera Muy agradable de escribir Él a todas las cosas Le ponía un toque de humor Pero un toque Muy 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 sutil De humor Y que nunca iba En liviandad El concepto Es la parte más difícil Es la parte más difícil Es la parte más difícil Entonces Cuando tú lo terminas de leer Tú dices Bueno ¿Cómo se pueden decir Tantas cosas De manera tan grata En tan pocas partes? Entonces Era un hombre Bucopleto Como jurista Como humanista Como ciudadano Fue un gran ciudadano Y bueno Dejó un gran ejemplo Dejó Un gran recuerdo Todas las personas Que lo recuerdan Lo recuerdan Con amistad Y con cariño Y con Y sobre todo Yo creo que En esta parte De esta De esta Como ha redondeado La personalidad Del doctor Domínguez Sin duda alguna Él fue Un hombre Que estuvo Al servicio De todos Yo cuando Cuando lo conocí Que nos hicimos Realmente amigos Me lo llevó A mi casa Que ya me había pedido Humberto Que reuniera A unos cuantos jóvenes Barquisimetano Y fue con él allá Pero antes De que Entabláramos La conversación Con el doctor Domínguez Nos dijo Humberto Yo les traigo A usted aquí A el arense Que ustedes En cualquier circunstancia Sea la que sea Deben consultar Yo creo realmente Que eso Esa afirmación De Humberto Campín Un hombre De las condiciones De Humberto Campín De la profundidad Científica Y humana De Humberto Campín De la seriedad De la seriedad De Humberto Campín Daban una sincera definición De la importancia Que tenía Que tuvo Y que tiene El doctor Domínguez Una cosa Pepe Él atendía Casos Gratuitos De mucha gente pobre Y atendía Esos casos Gratuitos De mucha gente pobre Con el mayor interés Y con la misma Dedicación Con que podía atender De una empresa Poderosa Que le estaba pagando Cuantiosos honorarios Y los casos De la procuraduría Del menore Le merecían La misma atención Que los de la clientela privada Él nunca hizo Una distinción Entre casos Productivos Y no productivos Casos justos Y casos Que merecían Su atención Y se les dedicaba Con una gran pasión Y además A ver Ricardo Una gran verdad En él Fue un hombre De una profunda humildad Y de una militante Sencillez Yo te doy las gracias Ricardo Por haber aceptado La invitación Para hablar de un hombre De las dimensiones Del doctor Domínguez Escobar Sé perfectamente Que este programa Va a producir Un efecto muy favorable En todos los barquisimetanos Y de las personas Y de las personas Que se han encariñado Con nuestra ciudad Y de las personas Que habitan En nuestra ciudad Con profundo cariño A toda su historia Sé que va a tener Un efecto Muy favorable Porque Hemos hablado hoy De un valor Que no se muere De un valor Que hizo en su vida Todo Todo, todo Para que su memoria Fuese siempre Recordada Con admiración Y con cariño Muy buenas noches ¡Gracias!